La magia del circo Ringling Brothers en Barnum & Bailey salió este martes de la Arena Monterrey para acercar el espectáculo a los niños regios. Artistas del circo estadounidense llevaron parte del espectáculo ante cerca de 700 niños, de los niveles preescolar y primaria del Instituto de Educación Naciones Unidas ubicado en Cumbres Elite, siendo la primera ocasión que la compañía ofrece este tipo de shows fuera del circo en México. Durante 30 minutos, los pequeñines se emocionaron al presenciar fragmentos del espectáculo en el que destacaron los payasos JJ, Scarlett y Marico, quienes sorprendieron a los infantes con su dominio sobre los aros para realizar actos malabaristas, que provocaron el asombro en los asistentes. Algunos niños ganaron narices de payaso, mientras otros más afortunados se llevaron por medio de un sorteo boletos dobles para una función. La atención principal la consiguieron los actores de cuatro patas, un French Poodle Gigante y tres Jack Russell que fueron la sensación para los niños, al realizar sobre un escenario montado al centro del gimnasio, diversos trucos como saltar la cuerda o equilibrarse en ella en dos patas. El Mundo Rey es muy amigo, muy caloroso y gracias a Dios el circo está lleno, está todo el día, muchas personas ven nuestro espectáculo, estamos muy alegres y espero que ellos vengan más veces al circo para poder presigiar el gran trabajo de cada artista de todo el mundo. Ringling Bloss continuará con sus funciones esta semana para terminar su estancia en la ciudad el próximo domingo 23 de junio, con imágenes de Cristian Córdoba e información de Osvaldo Coronado, elnorte.com.